desde hace más de 10 años el barco hospital san rafael se ha encargado de atender a diversas comunidades del pacífico colombiano ha recorrido los departamentos de nariño cauca valle chocó ofreciendo servicios médicos de calidad y con enfoque etnocultural en los niveles 1 y 2 sobre todo en aquellos lugares donde el acceso a estos servicios básicos es casi nulo con la pandemia el barco hospital ha seguido con su objetivo de cuidar a las comunidades del pacífico sin embargo ha emprendido una nueva misión que es dotar a los promotores de salud comunitarios y cuidadores locales con equipos de bioseguridad para que éstos puedan seguir emprendiendo sus labores en tiempos de emergencia entre estos cuidadores se encuentran las parteras tradicionales mediante un gran conocimiento sobre el cuerpo los ciclos de la vida y el entorno natural ellas se han encargado de cuidar la salud sexual y reproductiva de las familias a través de las generaciones la aproximación holística desde la cual atiendan a las mujeres su cercanía con las familias y su presencia en comunidades a donde no suelen llegar otras formas de atención médica institucional las hace figuras supremamente importantes en el cuidado de la salud de la costa pacífica en tiempos de pandemia la partería es fundamental los partos en casa se han incrementado considerablemente especialmente en las zonas rurales dispersas y en las zonas de difícil acceso por ello el semillero pacífico en coordinación con el barco san rafael han venido desarrollando una labor para llevar 200 kits de bioseguridad a parteras y parteros del pacífico colombiano esto a través del barco san rafael pasado 25 de julio 10 hombres fuertemente armados irrumpen la muelle del barco hospital san rafael en el barrio que en la ciudad de buena aventura sometiendo maltratando y amarrando a los dos vigilantes que se encontraban de turno esa noche lamentablemente este hecho llevó al vandalismo al saque al saqueo y al deterioro del barco hospital donde sustrajeron muchos equipos médicos y equipos de navegación electrodomésticos que servían para el funcionamiento y operación del barco hospital la movilización masiva que se generó incluso en medio de una cuarentena nacional habla mucho sobre la capacidad de los colombianos para cooperar y ayudarse mutuamente el rechazo ante una situación de injusticia se transformó en acción crítica pacífica y organizada generando una red de apoyo sorprendentemente efectiva con la cual el barco hospital logró recuperarse el apoyo del país ayudó a que el barco hospital recuperará gran parte de lo perdido y con la ayuda de las donaciones que se generan podrán hacer reparaciones para continuar navegando sin embargo los promotores de salud y las parteras tradicionales siguen necesitando de más apoyo los 200 kits de bioseguridad que pretenden entregarse aún no se han completado la movilización que se generó para ayudar al barco en tiempos de mayor dificultad es conmovedora pero el verdadero reto es mantener activadas las redes de solidaridad cuando la marea baja el barco hospital aún necesita de nuestro apoyo para continuar con su misión la cual muy pronto llegará guapo que el impulso de solidaridad de los colombianos continúe que el barco hospital san rafael pueda encender sus motores y seguir navegando